Nos hizo tanto daño este amor Si pudiera borrar lo que hice mal Y echar atrás el tiempo de una vez Y así darte la mano y comprender Que todo fue un mal sueño que ya está Despertarme un día más por ti Darle rienda al corazón Por ti Más o menos como ayer Gozaremos del amor Como un aleluya Mal abierto, mal azul Y en medio siempre tú Solo tú Ya era atrás el tiempo de una vez Más o menos que me foamía No, 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 no No. Tía, ahora vamos a hablar usted y yo. ¿Desde cuándo está así? ¿Así? ¿Cómo? Tía, por favor, no se me haga la loca. Maguela dice que desde hace tiempo tiene una tosecita bien rara. Yo no tengo ninguna tosecita rara. Y lo mejor que puede hacer Maguela es callarse la boca y no estar molestando a la gente. Bueno, está bien. Si no me quieres contestar, bien. Pero de ahora en adelante yo no la voy a descuidar. Vamos a ir al médico y se va a hacer todos los exámenes que hagan falta. A mí no me van a estar toqueteando, Eugenia. Aunque la toqueteen, lo importante es que usted esté bien y que no nos dé otro susto. ¿Tú sabes qué debería de hacer? Ocuparte de tus problemas y dejar a los demás vivir en paz. Sal, diviértete, en lugar de cuidarme. Tienes razón. Es un sitio excelente. Te aseguro que en Londres no comías así. Ni en tan grata compañía. Pensé que ya no existían hombres que dijeran esas cosas. Puedo decir muchas más. ¿Cuándo te contraté? Si tú no me contrataste, me contrató el banco. Es lo mismo. El banco soy yo. Está bien. Hace tres años. ¿Y por qué te contraté? Bueno, sencillamente porque soy una persona eficiente, soy divertida, responsable. Y porque sé juzgar muy bien a las personas. Por muy buenas razones. Estás segura de que son las únicas. No sé. ¿Tienes alguna otra tú? Una recomendación de mi cuñado Javier, por ejemplo. ¿Te molesta algo? No me gusta que se piense que estoy en el banco con recomendaciones. Pero si yo no he dicho que estés en el banco solo por eso. Para que veas que confío en ti, te voy a contar por qué inicié una auditoría. Eugenia. Eugenia, por favor, nunca me hagas caso. Cuando yo te diga que te vayas, quédate. Cuando yo te diga que no te necesito, tráeme aunque sea un vaso de agua. Cuando yo te diga que me fastidies, te estoy bendiciendo. Pero sobre todo, cuando yo te diga que quiero estar sola, va a ser la mayor mentira que he podido decir. Por favor, no me hagas caso. Nunca le hice caso, tía. Nunca. Y ahora tampoco le voy a hacer caso. Se lo prometo. ¿Cómo está? Está mejor. Pero asustada. Bien hecho. Magola, por favor, no digas eso. Es que es una mujer muy terca. Y muy... Mejor no lo digo. Y para que se cuide, tiene que estar bien asustada. Por eso digo que bien hecho. Magola, prepárame una habitación. Voy a quedar esta noche. ¿Estás segura? Sí. Yo me voy a sentir más tranquila y ella también. Además, se lo prometí. Yo también voy a estar más tranquila. Permiso. Permiso. Mi amada esposa. No te iba a celebrar conmigo esta noche. Mi amor, me voy a tener que disculpar, pero hoy comienzo a celebrar, Sinti. Lo que pasa es que me imaginé que habías salido a buscar flores para tu florelo nuevo y que ibas a llegar tarde. No te importa, ¿verdad? No. No te importa, ¿verdad? Gustavo, estabas bebiendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Bebiendo yo? ¿Qué va, mi amor? Para nada. En lo absoluto. Eugenia, no tengo ganas de ver contigo. Estoy disfrutando de una noche hermosa. Hermosísima. Una noche que invita a volar. Gustavo. Gustavo, ¿qué haces? Gustavo. Gustavo. Y la habitación está lista, señora Eugenia. Señora Eugenia. Se... Eugenia tiene que saber que soy capaz. Mientras tú y yo hemos estado hablando, yo me he enriquecido. Ellos depositan su dinero en mi banco, utilizan mis servicios y yo por eso cobro. Pero esa no es la razón por la cual yo he regresado. Yo estoy aquí porque quiero ayudar a resolver problemas. Pero necesito que la gente confíe en mí y no que me vean como tú me viste hace un momento, como un individuo cuya única meta es enriquecerse. Claro, por eso la auditoría. Porque quieres que el banco sea tan confiable como tú lo necesitas. Suficiente elección de política bancaria por hoy. Si yo pudiera... Si yo pudiera leer las manos, te diría cuál es el futuro. Pero aunque no sé hacerlo, sin embargo puedo presentir que el éxito te espera. Así que... Permíteme brindar por ti. Enhorabt. Enhorabt. Enhorab tomé la controller. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quería saber cómo le había ido hoy en la junta. Bernardo, ¿no viste hoy a tu papá? No, abuelo, lo que pasa es que hoy no fui para la oficina. Caramba, pero si él me dijo que tú ibas para allá. Sí, yo empezaba a ir. Lo que pasa es que estoy de vacaciones, abuelo. Ay, yo estoy de acuerdo. Se la pasa todo el año estudiando. ¿Se va a poner a trabajar ahora? No, no se mete en eso, señora. Mira, mi amor, ¿y qué hiciste hoy? Estuve paseando por ahí, abuela. Ah, ¿y con quién? Eso tampoco es asunto suyo, señora. Pero entonces, Julio, ¿cuáles son mis asuntos? Los derechos de las mujeres. Esos son sus asuntos. Ah, pues muy bien. Entre los derechos de las mujeres está el poder preguntar todo lo que uno quiera. Cualquier cosa. Bien dicho, madre. Bien dicho. Miren, no se me acostumbre a faltar a la cena. Mucho cuidado. No volverá a ocurrir. ¿Qué pasó contigo? Me quedé esperando. Bueno, él salió a pasear. Está de vacaciones. ¿Entendido? Bueno, mire, ¿y cómo te fue a ti en la junta? Contrario a lo que usted pensaba, señor. Todo el mundo se quedó calladito. Nadie dijo nada. Todo prosiguió con perfecta corrupción. No dijeron nada. Entonces seguramente desconfiaron. Eso no es bueno, José Manuel. Eso no es nada bueno. No, no. No, no. No, no. Mi mamá tiene razón. Mi mamá entiende de muerte es un minuto interés, José Manuel, por mí. No, no. No, no. 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 ¿Aló, sí? Espero no molestarte. A ti y a tu mujercita. Pero es que necesito darte una noticia. Una noticia muy importante. ¿Quién es? Este... Es una operación, mi amor. Avisé que en cuanto se cerraran me avisaran. Sí, licenciado. Oigo perfectamente. Dígame. Por lo menos podrías llamarme doctora. Caramba, me alegra oír eso, licenciado. Ya sé cómo controlará a tu primo. Quería que lo supieras para que durmires más tranquilo. Si tu mujercita te deja. Sí, está bien, licenciado. Lo que usted diga. Cualquier novedad me avisa. No se preocupe a la hora que usted quiera. Perfecto. Que descanse, licenciado. Gracias. Ay, Dios mío. Qué licenciado que no sé qué... ¿Todo está bien? Sí, sí. Todo está perfectamente bien. ¿Por qué pasa algo? Sí pasa. Pasa que no me gusta que llame a esta hora a mi casa. Cecilia, por favor, mi amor. Ya te dije que era licenciado. ¿Cuál es el problema? Yo soy estúpida, Javier. Cecilia. Cecilia, hazme el favor. No se te ocurra montarme otra de tus escenitas. Dile a ese licenciado que voy a averiguar quién es. Que lo buscaré. Y haré que mi padre lo despida. Buscar trabajo va a ser la menor de sus preocupaciones. Fin de la escena. ¿Y qué le piensas decir a tu papá? Papá, papá, Javier, me está molestando. Hay que castigarlo. Siento desilusionarte, cariño. Ya me castigaron. Y muy duro. No se te ocurra volver a amenazarme. Por favor. Tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer. Es que ni siquiera te lo imaginas. Y para nada de eso necesito a mi padre. No estoy sola. No estoy sola. Gustavo. ¿Qué estás haciendo ahí? Contemplo el vacío. O dejo un paso más. Gustavo, por favor. Bájate de ahí. ¿A qué se debe todo esto? Decidí dejarte tranquila. Ya no voy a tener que pedirle a nadie que me ayude. Y supongo que eso va a ser un disgusto muy grande para José Manuel. No sé de qué hablas. Hablo de tu florero nuevo, Eugenia. Hablo de quien me trajo aquí anoche. Hablo de alguien que nunca me había tomado en cuenta y que de repente decidió ayudarme. Y ahora me explico por qué. Será por ti, Eugenia. No sabes lo que estás diciendo. Por favor. Te lo suplico, bájate de ahí. No te preocupes, mi amor. Tú se te pasa rápido. Sí. Sí. Sí, Gustavo. Tienes toda la razón. Toda la razón. Es probable que... Que todo se me pase muy rápido. ¿Tú lo hiciste? Yo no he hecho nada, Gustavo. ¿O sí? Claro que sí he hecho. He tratado de comprenderte siempre. He intentado por encima de todas las cosas ayudarte. Eso es lo único que yo he hecho, Gustavo. ¿A qué precio? Gustavo, no digas más nada. No trates de insinuar más nada porque soy capaz de empujarte yo misma. Yo te amo, Eugenia. No te equivocas, Gustavo. Lo que sientes tú por mí es una enfermedad. No amor. Amor es el que incluye a la otra persona. Es el que busca la felicidad de la otra persona. No como tú que te miras a ti misma y a tus miedos absurdos. Que no piensas siquiera por un segundo que es lo que yo siento, que es lo que yo quiero, que es lo que yo busco. El único lugar que tú me otorgas en tu vida es el de vivir sumisa. Tus sueños estúpidos, Gustavo. ¿Y sabes qué? Me cansé. Me cansé. Me cansé, Gustavo. Si tú quieres lanzarte o no, esa es tu decisión. Pero esta vez yo no voy a hacer nada para impedirte. Me cansé. Amén. 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 Eugenia. Ay, Eugenia. ¿Por qué será que no he podido dejar de pensar en ti ni un solo instante? ¿Qué haces ahí? Nada, estoy buscando las llaves del carro de la abuela, que no tengo la menor idea de dónde la dejé. El cambio de horario, ¿cómo que te afectó más de la cuenta? Recuerda que mañana tienes que estar listo a las 7 y media en punto. Ah, papá, yo mañana pensaba ir a... Para el Banco Centenario. Tenemos cosas muy importantes que hablar. Tengo planes para el banco, para la familia y para ti. No estoy seguro de querer formar parte de esos planes. No creo que puedas evitarlo, hijo. Interesante esa mujer, ¿verdad? Ah, no me he dado cuenta. La verdad, no me he fijado mucho en ella. Le pregunto que le habrá visto la aburrida a Gustavo. Está pedido. No sé qué es. No, doblahad toco. No sé qué es. ¿Qué es lo que queramos para多少 besos, y nos llevas aquí? Debería dejar eso ya, es tarde Vamos a dormir Tengo que enterar esto mañana Nevencia, ni que fuera para una emergencia Si doña Rosa no tiene sus tapeticos mañana, nos tiene pasado mañana y no pasa nada Pero si cobro mañana, podemos comprar algunos libros para Simón Él anda muy preocupado con eso Menos mal que Fátima se resuelve con la universidad, con la biblioteca Pero ya te dije que sacáramos esos reales del banco y se acabó En cuanto yo consiga trabajo, bueno, lo reponemos Ah, claro, como si tuviésemos mucho real para gastarlo en cualquier cosa No, no, los libros no son cualquier cosa, Evencia Además, Simón tiene que estudiar como su hermana, ya con Marco es suficiente No quiero más vergüenza en la familia Buenas ¿Y dónde estaba usted? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí, por ahí Por ahí no es un sitio, chico, por ahí es una grosería Estaba buscando trabajo ¿Trabajo? Sí ¿Y dónde se busca trabajo a esta hora de la noche? Bueno, es que es un turno de noche ¿Dónde? Seré un cabaret, porque con ese pelo pintado no creo que en ningún sitio decente puede ser trabajo ¿Pero qué importa? ¿Qué importa dónde está ese trabajo y dónde sea? Lo que importa son los reales, los billullos, ¿no es así, viejo? Quince y último, más nada Los mismos reales de todos los quince y todos los últimos Permiso ¿Y tú para qué quieres saber eso? Ay, por curiosidad, se supone que debo conocer a los vecinos Pues a este vecino es mejor que no lo conozcas ¿Por qué? Porque no es una buena persona Ay, Magola, yo sé que tú estás exagerando ¿Qué te ha hecho? Dime A mí nada Me hace algo a mí y no vuelve a hacerle nada a nadie más Anda, cuéntame de él Ay, ya te dije, chica Marco es un bicho, no estudia Solo Dios sabe en qué andar ha metido Pero a mí me parece simpático Ay, simpáticos son los monos en el zoológico y te quitan la comida Esos también son simpáticos ¿Qué más? Nada, todo igual ¿Cómo que todo igual, chico? Parece mentira que vayas a la escuela Nunca todo es igual, ya te lo he dicho Sí, ya me lo has dicho Ahora dime, vale, esa cara, ¿qué es lo que te pasa? Hablé con unos compañeros del liceo y ya he conseguido algunos libros Pero todavía me falta más de la mitad Esos son los problemas que tienen los que quieren estudiar y no tienen real A mí me gusta estudiar, pero creo que tienes razón, no voy a seguir estudiando Voy a trabajar ¿A ti te gusta estudiar? Sí, claro, pero papá no consigue trabajo y mamá está muy cansada, tengo que trabajar No, no, hermanito, déjeme eso a mí Tú tampoco trabajas Claro que trabajo, vale, ¿quién te dijo a ti que no? Hoy conseguí uno, pues Ay, no me había dicho nada Claro, es que yo no ando por ahí abriendo la bocota, eh, para conseguir trabajo Yo hago mis cosas y se acabó Está bien, ¿y en dónde trabajas tú, vale? Bueno, ¿qué fue, Gavilán? ¿Ah? ¿Cómo que dónde trabajo yo? Dejé la pregunta, era para cuando sea periodista, vale Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí La siguiente es que hay también estudiar trabajo social en la universidad. Está interesada en la autogestión popular, ¿no es así? Así es. Todo lo que tenga que ver con cooperativas, microempresas y cosas así. Hijita, y con eso se come. ¿Qué? Bueno, necesito a un asesor financiero. Anoche tuve una revelación. Ay, que Dios nos haga reconfesados, se puso peor. No, 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 Magola, nada de eso. Lo vi todo. Entendí por qué pasó lo que pasó. Porque se quedó en el sereno, por eso fue. Entendí porque la gente no vino a la fiesta. Lo entendí todo. Y entendí cómo remediarlo, Magola. Necesitamos mucho dinero, mucho. Así no puede vivir, Gustavo. Así nadie puede. Yo estaba contento, mi amor. Y de verdad, empezaba a creer que tenía una oportunidad. Y la tienes. Por supuesto que la tienes. Yo quería... Quería llegar a la casa y contarte cómo me había ido en la entrevista, todo lo bueno que me había pasado. Y llamé y no estaba. Yo estaba en casa de tía Clemencia. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, yo sé, mi amor, yo sé. Pero no quería llegar y que no estuvieras. Entonces... ¿Entonces qué? Fui a casa de mi mamá para hacer tiempo. Y bueno, le conté el ofrecimiento que me había hecho José Manuel y... ¿Y qué? Eso no es cierto, ¿verdad, mi amor? Dime que es mentira que no hay nada entre José Manuel y tú. Es que... Si hubiera otro hombre en tu vida... La mía no tendría sentido. Yo ayer comprendí que lo único que me aferra a la vida... Eres tú. ¿Cómo es la cosa? Repíteme lo que dijiste. Es que no puedo... No puedo creer que... Que el odio de Carlota llegara tan lejos. Mírame, Gustavo. Gustavo, mírame. ¿Tú sabes qué es lo que más me duele? ¿Que tú le creíste? No. No. Es que me volví loco, Genia. Que... Es que todo era tan inexplicable. Ese súbito interés de José Manuel por ayudarme. Claro, claro. Porque tú eres tan poca cosa... Que es muy difícil que alguien se interese genuinamente por ti. Definitivamente. ¿Qué concepto tan elevado tiene Carlota por su hijo? Razón. Razón. Y yo estoy avergonzado. Además... Ahora sé que todo lo que me dijo es mentira. ¿Cómo lo sabes? Porque lo leo en tus ojos. De acuerdo, Bernardo. Primera lección del día. Nunca trates de ayudar a nadie. ¿Y eso por qué lo dices? Viste, Gustavo. Ofrezco ayudarle. ¿Y con qué me paga? Llegando tarde a su primer día de trabajo. Bueno, papá. A lo mejor tuvieron complicaciones. ¿Tuvieron? Sí, ellos. Mejor dicho, él. Quiero decir, Gustavo. A lo mejor Gustavo pudo haber tenido complicaciones. ¿Quieres que lo llame para ver qué fue lo que pasó? Por supuesto que no. Si llega, ya se explicará. Y si no llega, no hacen falta explicaciones. Regreso en cinco minutos. Por si acaso alguien me llama. Está bien. 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 ¿Aló? Bernardo. ¿Qué sorpresa? Estaba llamando para saber qué fue lo que pasó con Gustavo. ¿Gustavo? Él ya salió para allá. Sí, lo que pasa es que tuvimos un inconveniente con mi tía, pero ya lo solucionamos. Ya debe estar llegando. Eugenia, ¿qué pasaría si te digo que quiero verte? ¿Tú crees que sea posible? ¿Verme? ¿Y para qué? Bueno, para hablar. Quiero hablar contigo. Bernardo, lo que pasa es que... Eugenia, necesito verte. No. Hoy es imposible. No, no puedo. Bueno, hasta luego. ¿Denera? Mi tía, que quería que fuera hoy, pero yo le dije que es imposible. Dinero. Grandes cantidades de dinero. José Clemente. ¿Usted sabe que era el Versalles? ¿Dónde usted debería vivir, mi reina? Era la casa del Rey Sol. Del Rey Sol. ¿Y yo? Y yo he pretendido llamar a esto al Versalles. No. Es que son un insulto a la memoria de los reyes. Y es por eso que estoy siendo castigada, José Clemente. Todo castigo para usted, mi reina, es injusto. Ay, por favor, José Clemente, déjeme la cancioncita y escúcheme bien. Vamos a cambiar todo esto. ¿No es la cosa? No molesten esta soledad, Magola. ¿En esta qué? Necesitamos pintar todo esto. Necesito cambiar las camas, las cortinas, las mesas. Necesito maneras pulidas. Gobelinos. Una vasita de porcelana, la verdad. Una cubertería de plata. Lo que necesitamos es más clientes, mi doña. Y los tendremos, Magola. Tendremos los mejores clientes. Clientes dignos de un palacio. Todo eso es una locura. Quizás sea una locura los detalles, Magola. Pero necesitamos renovar todo esto. Recuperar el abolengo de esta casa. Claro. Para todo esto, tenemos un problema. Necesitamos mucho dinero. Mucho dinero, José Clemente. Hablé con su sobrina. No, no. Ya, ella me ha ayudado demasiado. Déjelo todo en manos, mi reina. Esperanza. Ey. Esperanza. Antes de yo venir para acá, no me habían acreditado el dinero. Si se dan cuenta que falta ese dinero, van a empezar a investigar. Ay, eso no importa. ¿Pero cómo que no importa, chica? ¿Estás vuelto loca o qué? Utilizamos el dinero de un banco. Utilizamos una compañía que no existe. Una compañía que no existe. Y tú avalaste todos esos datos. Aprobaste el préstamo. Así que si no descubren, a ti te va a ir peor que a mí, cariño. Ese dinero lo vas a tener a tiempo y tú lo sabes. Pero bueno, chico, deja los nervios. ¿No es la primera vez que pasa esto? Sí, sí, pero son ganancias. Vamos a reponer el dinero. Y luego vamos a disfrutar de los intereses. ¿Cuál es el problema? ¿Disfrutar de los intereses? ¿Cuál es el problema? Que son ganancias. ¡Túrmia, chica! Ah, pues, contigo. Eso no es lo que importa. Y entonces, ¿qué es lo que importa, Esperanza? Ok, me rindo aquí, estoy, mira, sentadito, tranquilito, en calma. ¿Qué es lo que importa? El talón de Aquiles de tu primo. ¿Y cuál es? La ambición. Hay que ver que estás perdiendo facultad. Todos los vaqueros somos ambiciosos. Yo soy ambicioso. No, no. No como él. Yo lo vi como miraba a los clientes. Lo vi en el restaurante como miraba a esa gente. Él quiere otra cosa. Él quiere poder. Él quiere el control. Y él necesita ayuda. ¡Nuestra ayuda! ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Sorpréndeme. Que él todavía no sabe exactamente qué es lo que quiere. ¿Y tú sí? Sin ninguna duda. ¿Qué? 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 Hay cosas que una mujer sabe. Sin ninguna duda. Entonces debería saber que era muy buena idea llamar a mi casa a la bella noche. Lo que menos nos conviene en estos momentos de esperanza es un escándalo. Así que... Tú sabes y me conoces muy bien. ¿Qué excusas en las que yo no me puedo resistir? Que son el peligro. El dinero. Hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Eso se me va bien. Un adiós. Un adiós. Buenos días, caballero. Yo vengo a pedir dinero. ¿Con quién tengo que hablar? Yurayma, te presento a Fátima. En toda la pastora no vas a encontrar mejor Cicerone que ella. Ay, verdad que ella es linda, que ella es preciosa. Y me haces el favor, mi amor, y me las vas imitando porque es una chica que tiene muchísimo futuro. No te fijas toda la fuerza y magnetismo que emana su cuerpo. Ay, no le hagas caso a Yurayma. ¿Y usted, doña Clemencia? Deje la exageradera. ¿Ya estás lista? Busco la carta y nos vamos. De verdad, mi amor, yo te la encomiendo. Porque yo necesito que pronto pierda ese aire del provincial. Recuerda que el Versalles va a comenzar una nueva etapa y necesito glamour, necesito distinción, savoir, fair. ¿Sabes qué? Lista. Bueno, hasta luego, doña Clemencia. Chao, señora Clemencia. Lotería, mano, lotería. ¿Aló? ¿Aló, doctora? No, solo la muestro para decirle que aquello ya está listo. ¿Sí? No hay de qué preocuparse. Perfecto. Pero ahora, ahora la dejo, doctora. ¿Añadito? Hola. Caramba, bienvenido. Le traigo un nuevo ayudante. ¡Ah, caramba! ¿Y piensas trabajar por nosotros? Así es. Le estamos buscando la mejor ubicación y he pensado que debería ser una pasantía por las diversas gerencias. Y es mejor empezar por la del crédito, ¿no te parece? Ah, falta mamá. En el crédito está la esencia de un banco. Lo dejo contigo, entonces. Bueno, esa es la pregunta, Gustavo. ¿Qué sabes tú del manejo crediticio? Bueno, absolutamente nada. Excelente. Ay, disculpa. Ese es mi drama, que todo se me olvida. Imagina llegar a la universidad sin los papeles para escribirme. Tranquila, no te preocupes. Pero no se te queda más nada. Te lo juro. Disculpen, yo no sé si ustedes me pueden ayudar. Pero si está en nuestras manos, ¿qué es eso? Yo estoy buscando Eugenia. ¿Ustedes no lo han visto venir hoy por aquí? Eugenia, la sobrina de Clemens, ¿hacias más? Sí, ella misma es. Yo no la he visto, ¿tú llorar? Tampoco. Bueno, gracias. El día yo voy a tener un carro tan famoso como ese, ¿verdad? Y no va a ser porque me casé con un rico. Sino por mi propia fuerza. ¿Tú crees en el destino? No sé. Nunca había pensado en eso. Pero yo sí. Yo sé que el mío no está aquí en la pastora, mira. El mío está en una oficina alfombrada, con vista hacia el Ávila. En aquellos edificios imponentes. Todos de vidrio. Ya tú vas a ver. Por eso me mato estudiando. No te puedo decir que tu visita me agrada mucho, pero bueno, así podríamos aprovechar y aclarar ciertas cosas. Sí, tiene toda la razón. Es bueno que aclaremos ciertas cosas, aunque yo sé que no puedo obligarla a que me respete. El respeto se gana, muchachita. A eso vine. Aunque sé que no le va a gustar mucho lo que vengo a decirle. Gustavo necesita ayuda. Eso ya lo sé. Pero tú en vez de una ayuda, eres un problema. Creo que no me ha entendido. Mira, solamente hay un tipo de ayuda. Una mujer siempre tiene que vigilar que su esposo tenga el puesto que se merece. Sobre todo si es su madre, ¿no le parece? ¿Qué quieres decir? Con esto quiero decirle que deje que Gustavo se equivoque. Que deje que le pasen las cosas. Permítale que sea un hombre. Gustavo es mucho más fuerte de lo que parece. Tú no lo conoces mejor que yo. Dame el favor. Pero yo lo quiero. Y quiero lo mejor para él. Y eso no podrá ser si yo trato de evitarle los golpes. Si de verdad usted lo quiere, no se mete en su vida. ¿Ah, sí? Y quedarte tú solita con él, ¿no? Con él y con cuántos más. Dime. Claro. Usted fue la que envenenó a Gustavo con esa historia sobre José Manuel, ¿verdad? ¿Usted cree que yo soy estúpida? Yo vi cómo te miraba. ¿Acaso usted me vio mirarla? No, 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 qué va. Yo veo una niña muy lista, ¿no? Tú sabes que yo te vigilo. No, no me vio. Ni me va a ver. Y eso es lo que le molesta. Usted está enferma, señora. Y no le importa verle la vida destrozada a Gustavo. Ponte a verlo inútil. Inútil, pero sube. Y eso no es amor. Eugenia. Te voy a estar vigilando. No lo dudo. Supongo que es mucho más fácil vigilarme a mí que arreglar el desastre que es su vida. No. ¡Gracias! 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 Hagamos otro mundo entre los dos Corriendo por la vida siempre a mil Desnudos frente a frente tú y yo